¿Sabías que hay una herramienta que sustituye todas estas? ¿Estás cansado de usar todas estas herramientas y no poder armar tu tabla como se debe? ¿Estás cansado de siempre andar cargando con tanta chuchería que está, además de muy pesada, siempre está muy sucia? Pues hoy, además de tirarte un verbo estilo Royal Prestige, te voy a dar una lección de vida y te voy a presentar la mítica llave T. En esta vamos a encontrar todo lo necesario para ajustar nuestro skate. Así es, no vas a tener que tumbarle la herramienta a tu tío o a tu abuelito, porque este simple pedazo de plástico nos sirve para ajustar toda nuestra patineta y te lo voy a demostrar. Chécate nomás, tenemos el dado para ajustar las ruedas, este viene con la medida exacta. También cuenta con el dado del Kimping, esto es para ajustar tu patineta si la quieres más flojita o más justa. También viene con el dado para ajustar los tornillos. Y tú te estarás preguntando, pero del otro lado tiene llave Allen y en ocasiones Philips. Pues aquí viene una de las partes más interesantes de esta llave que viene con un compartimento secreto donde podemos sacar un desarmador de llave Philips o uno de llave Allen y así ajustar nuestra patineta adecuadamente. Y ahora ya sabes todo lo que necesitas saber sobre una llave T, eres un pro. Ah, pero si pensabas que esta llave estaba chida, espera que te presente las otras. Por lo general cada marca tiene su diseño propio, en este caso tenemos una Independent y una Pig. Esta viene con tarraja para sacar rosca cuando se te daña el eje. Y esta también, esta viene en forma de Y, no sé si se llame llave Y. Y esta sí viene en forma de T. Y te estarás preguntando, ¿qué es una tarraja, señor de la voz más cool de la World Wide Web? Pues una tarraja sirve para sacarle rosca al eje. En este caso cuando patinamos mucho se daña esta rosquita y ya no entra la tuerca. Entonces con esta nos vamos a ayudar para sacarla de nuevo. ¿Y cómo vamos a usar esta herramienta? Pues la vamos a poner de esta manera en el eje y vamos a dar vuelta hasta que le saque una cuerda nueva. Después vamos a retirar y nos va a quedar una cuerda nuevecita y lista para usar de nuevo. Además esta llave viene con una herramienta para sacar los valeros. Y así de fácil es sacar el valero con esta herramienta. Sale, igual para colocarlo de nuevo, lo metemos y queda listo. Ahora ya lo sabes, eres todo un experto en las llaves TES. Corre a la calle y dile a tus compas que eres una fiola en llaves TES. Y recuerda, todos nuestros productos tienen seguro. Seguro te partes la madre.